Buenas tardes, Experiencia Sporting Gods ha regresado a Roblox con una nueva actualización y artículo gratis para tu avatar de Roblox. Para conseguirlo tienes que jugar 5 veces en el mapa, Baseball Simulator. Mucha suerte a todos. Experiencia Looptopia, ya está disponible gratis esta ropa 3D para tu avatar de Roblox, solo tienes que llegar al nivel 20. Nuevo artículo limited. Este artículo estaría cargado en Roblox, podría significar que tiene la posibilidad de ser un próximo limited, aunque no es nada confirmado. Aquí veremos un artículo curioso, es una espada de papitas fritas, precio 100 Robux. El creador del concepto de AdoptMe, está asustado porque ha recibido una advertencia de copy, bueno veremos que pasará. El artículo que también se había filtrado lamentablemente tiene costo Robux. Saludito especial para los patros del canal, muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho.